Nos interpretarán las canciones Gorrioncito Amigo de Gonzalo Criollo y Mamacita Buena de Zulinda Pierret, seguida de poemas ritmosados para las madres, creado por las propias niñas a ritmo de rap. Ellas como ustedes. Gorrioncito Mío, clubita de seda, diré a mi mamita que estoy en la escuela. Gorrioncito Mío, clubita de seda, diré a mi mamita que estoy en la escuela. Gorrioncito Mío, cluboncito blanco, como tú yo quiero terminar cantando. Gorrioncito Mío, cluboncito blanco, como tú yo quiero terminar cantando. Mamá, mamacita buena, a ti llega mi canción. En ella te va mi beso, te ofrezco mi corazón. Mamá, yo te quiero mucho, pero tú me quieres más Porque me diste la vida, tu cuidado y mucho más Porque me diste la vida, tu cuidado y mucho más Tenemos aquí para compartir lo que las padres significan para ti, para ti, para ti Mi madre es la mejor, la que me comparte, la quiero como a mi madre, sin duda Madre querida, tú eres una adoración, te ofrezco tus padres de corazón Son las mosellas de mi jardín, hoy te cantamos que seas feliz Las madres los amigas, ellas están su amor, siempre hacen lo posible por nosotros lo mejor, lo mejor, lo mejor Oh madre querida, que necesitas tu amor, siempre te queremos con tu corazón Corazón, corazón Mamá, mamacita buena Corazón, corazón A ti lleva mi canción En ella te va mi beso Te ofrezco mi corazón Mamá, yo te quiero mucho Mamá, yo te quiero mucho ¿Por qué me diste la vida, tu cuidado y mucho más? ¿Por qué me diste la vida, tu cuidado y mucho más? Voces del Sur, excelente.